A ver, contanos todo, contanos todo, dale. ¿Te pasaron el dato que estaba ahí? ¿Te pasaron el dato que estaba ahí? ¿Se escucha? ¿A Oliver lo escuchan? Hola, hola, me pasaron el dato que estaba ahí. Ahí va, sí. Bueno, acá en la esquina, fuimos a buscarlo. Primero hubo todo un operativo también, entre, bueno, el personal, todo. Lo sacaron por otra puerta, salió solo. No. Salió solo caminando, agarró Honduras, iba muy tranquilo, escuchando música. Sí. ¿Qué dudo que estaba escuchando música? Porque cuando fui a saludarlo, escuchó todas las preguntas, respondió lo que quiso responder. Y ahí el primer approach que le hiciste, ¿qué te dijo? ¿Cómo estás? Le digo, Roberto. Sí. Ah, hola, se hizo sorprendido. Se hizo, espera, se hizo sorprendido. Genio. Se hizo sorprendido, después le pregunté si estaba separado, si hay crisis. Sí. Y bueno, vamos a ver lo que dice en la nota, pero hay muchas, muchas cosas que... Ah, vende el estereo. Después del corte. Bueno, preguntamos sobre el tema de sus... ¿Cuántas preguntas le tiraste? No, las cuanté, Kari. Porque tenía una cuadra y media y iba atrás. ¿Lo notaste más incómodo? En algún momento quiso cambiar el tema de la nota, ir más a lo político, más a su proyecto que está haciendo. No se lo permitiste. Hay un momento que me dijo, hablemos de lo importante. Entonces yo le pregunto, ¿tu relación es importante? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oliver, ¿quién estaba más incómodo? ¿Pampita ayer o Moritano hoy? No, Pampita. ¿Pampita más incómoda? ¿Alianza tenía? Yo para darle más valor... A ver, que acá suma aventura. Yo para darle más valor al trabajo de Oliver y de esta producción, para que la gente se dé cuenta cómo se construye una noticia y una nota. Cuando eran las 15 y 38, yo recibo este mensaje. Sí. Si quieren, ¿se puede leer? Recuerda que no se vea quién te escribe. ¿Qué dice? Así suceden las cosas. Hoy. Ventura recibe este mensaje. Este mensaje, pará porque estoy... Pero si no lo leemos, Ventura, no hace falta mostrarlo. Yo acá estoy de tipo... Escribana. Escribana pública, exactamente. Bueno, dice lo siguiente. Hola, Luis. Seguimos. Está el marido de Pampita en Campo Bravo. Sí te sirve el dato. Pero, ¿qué pasaba? Sí te sirve el dato. Campo Bravo hay dos. Claro. Hay uno en Cañitas y hay otro acá en Fisroy. En la esquina del canal. En la esquina del canal. Entonces yo pregunto, a ver, vos si no querés hablar, ¿a dónde vas a comer? A Cañitas. A Cañitas. Adentro de la casa. A cualquier casa. Pero menos a América. A América. Que están todos los programas. Esperá. Rápido de reflejo, Ventura pregunta. Entonces digo. ¿Honduras y Fisroy o en las Cañitas? Porque si es Honduras y Fisroy son dos minutos. Paso. Si tenés que ir a las Cañitas, tenés que pedir auto. Es verdad. O para un taxi. La persona responde, Fisroy. Ah, bueno. Arriba está. Arriba. Claro, porque la vista plana te iba a dar una planta vaca sin moritán. Si vos querías moritán, tenías que ir a la terraza. Vas a ruar. Vas a ruar y lo tenés ahí. Claro. La terraza es privada. Muy bien. Sigue la charla. En la esquina. En la esquina. Está almorzando escondido en la terraza. ¿Escondido? Sí. No, no, igual Ventura. Está arriba. Entró rápido y arriba no está. Pero no salió. Pero perdón, ¿estuvo solo? No, Luis, ¿estuvo solo o estuvo haciendo un off político? Porque debería comer solo a la esquina del canal. Es raro. Si lo sacaron por una puerta era porque no estaba solo. Claro. Y los que estaban con él no le deben querer figurar. ¿Quiénes serían? Está arriba y entró rápido y arriba no está. Está arriba, dice, entró rápido y arriba no está. Pero no salió. Pero no salió. Está jodido. Acá está la nota. Fernando Quintero. Acá está la nota, ya está ingestada, está por ahí para que en cualquier momento la vean. Sí. Déjame sumarte algo. Para mí, vino a hacer campaña. ¿Campaña? Ay, ay, ay. Está haciendo campaña. Con toda la gestión de todos los proyectos que estuvo y que está haciendo. ¿Para quién está haciendo campaña? ¿Para el mismo partido que lo...? Para él. Para él. Muy bien, el compañero, cuando le pregunta, hablemos de lo importante, lo que le preocupa a todos, la separación con Papita, él dijo que lo importante era otra cosa. ¡No! No, la baratea a Papita. La ningunió a Papita. Le bajó el precio a la pareja. ¡La ningunió! ¡La bañó! Le preguntó por el tema de lo que hablamos ayer, el anillo. ¿Te llamó la atención lo del anillo? Responde sobre eso. Miramos y le pedimos que nos muestre las manos. Hay imágenes de las manos. Vamos a develar si él tiene o no la atención. ¡Cómo están vendiendo esta nota! Sumo un dato, sumo un dato que pasó un poco correcto, si tiene que ver con lo que dijo Fernando. Le preguntaron, en la primera nota que dio, ¿qué pasaría si llega el divorcio y la separación? La respuesta de Moritán fue, está grabada, sería una tristeza. ¡Ay, qué frialdad! Pero sí con campaña. Como un trámite. Sí, sí, sí. ¿Algo más fair que quiera sumar? Fernando se ganó la pistolita. Mirá, para mí vino para que lo busquen, pero no para hablar de Pampita. También le preguntó, mi compañero, el uno, le preguntó si está de acuerdo que Pampita vaya a hablar con Susana. Claro, claro. ¿Va a responder de eso también? ¡Chico! ¡Chico! ¡Banquen un ratito! 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 Abuso del profesionalismo. Bueno, me sobrevendieron la nota. Es una cosa de locos lo que hicieron. Pero vamos a pedir la nota. Sí, vamos a ver la primera parte. Vamos a ver. Pero no se vayan, porque quiero que me sigan contando. Vamos, primera nota. Primera parte de la nota. Entonces, al hombre más buscado, García Moritán, acá en la esquina del canal. Dale. Roberto, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿querés saber cómo estás? Todo tranquilo. ¿Vos? Se habla de una separación, crisis. ¿Qué pasa con Pampita? No voy a hablar del tema. Ya decidí. Funciona a mucho lo que está pasando, que no voy a hablar más de mi vida privada. Se habla como que estarían iniciando el divorcio. ¿Se llama la atención? ¿Que se dé ese rumor o se especule con eso? No, me llama la atención. Ya a esta altura, nada me llama la atención a esta altura. Un detalle que ayer le entrevistamos a Carolina, también se llamó a silencio. Digo, ella últimamente no está hablando. ¿Por qué crees que lo hace? Porque está bien, se cuida. Me parece muy bien. El detalle que pudimos ver, la alianza. Carolina no la está usando. ¿Vos? Seguís con la alianza. Sí, por supuesto. Gracias, chicos. ¿Siguen conviviendo? ¿Siguen conviviendo, Roberto? Te dije que no iba a hablar más de mi vida privada. Te agradezco un montón. Guarda con el palo. ¿Algo que quieras aclarar de todo lo que se está diciendo? Nada. Que seguimos trabajando como siempre. Que tenemos un gran proyecto en la Ciudad de Buenos Aires. Que del Ministerio de Desarrollo Económico estamos haciendo un trabajo fantástico. Hay un proyecto que se llama Expertos Pymes. Para todas las pymes que necesiten una mano, que aprovechen. Que estamos con muchas ganas de dar solución. Acá, acá, acá. No, no, no. No. No, pues, a ver. Parezco más. Bueno, rápido, rápido. Escucha. Esa parte es para América Noticias. No, no, claro. La nota acaba de llegar. No tenemos tiempo de editarla. Nosotros, la verdad, lo que queremos es saber qué pasa entre él y Pampita. Igualmente, le doy un centro. ¿En qué sentido? Si Pampita vendió 22 marcas desde que nació esta noticia hasta ahora, él tiene que vender lo propio. No, 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 no. Realmente, por algún lado. No te compro esa versión porque Pampita te vende todo eso con cualquier situación. Lo hace todo el tiempo. No aclaró si no ven puntos o no. No lo aclaró, no lo aclaró con Ambrosino tampoco. No. Bueno, a ver, escúchenme una cosa. A ver. ¿Le creyeron a este hombre? No. ¿Le creyeron en el auto automático? Nada, nada, nada. ¿Vos le crees, Diego? Yo vi dolor. No sé si le crees. No vi dolor. Vos me lo viste. Solo que vi cuando a las palabras, el discurso iba por un lado y el cuerpo iba por otro. Las expresiones de la cara iban por otro lado. Cuando Oliver le pregunta por la alianza en la muestra y Oliver le dice, ayer Pampita no la tenía. Se le desdibuja la cara. Casi que se pone a soltar. No, tiene un poco emocional. Como buen político. Se quebró. Pero, Fernando, vos estabas ahí. ¿Qué pasó? Sí, perdón, perdón. Va a justificar. Se va a justificar. No, perdón. Va a justificar por qué Pampita no tiene la alianza. Ah, va a explicar por qué no lo hacía. ¿Vos te crees que va a quedar y lo va a asumir? ¿Vos te crees que va a asumir? Ah, me muero por esa explicación. No, está bien, no la tiene y ya. Sí. No. Ahora, escúchame, cuando vos no querés ni que te vean, mínimo te pones uno alente de sol. Una gorrita. Una gorrita. Y no vas a la esquina del canal. Y hay que destacar algo del trabajo de los chicos en la calle. Porque el resto de la esquina tiene tres puertas. Sí. Tiene la puerta principal, la esquina. Sí. Tiene una puerta que sale por la calle Fitzroy. Y tiene otra puerta que sale por la calle Honduras. Tiene por la de Honduras. Claro. Pudo haberse escapado. Tal vez. Mintió desde que se sorprende que Oliver lo está agarrando con la cámara. O sea, eso ya era mentira. No sabía que estaba ahí. Puro que no lo estoy defendiendo, pero la escalera de la terraza desemboca en la puerta de Honduras. Exacto. Puro que no lo defiendo porque ahí se tiene que defender solo. Ahora, responde algo de las tres supuestas amantes que tuvo. ¿Le preguntaste por eso, Oliver? Sí, le pregunté, pero... 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 Vamos a ver en la nota. Hace falta Hugo Lescano acá. Hugo Lescano. Sí, para que lea... Porque no importa lo que te diga, importa cómo te lo dice. Importa las preguntas, creo. Igual, perdón, sumo algo. Cuando traje aquella versión que la dije aquí, que él se fue a encontrar con Lule Menem en casa de gobierno mientras que faltaba su laburo, se acercó a tres periodistas. Además de hablar de por qué estaba ahí, les dijo, estoy viviendo en un hotel. Él quiere hablar de algo. Me parece que lo tenemos que escuchar. Él quiere hablar. Discúlpenme, discúlpenme. Pregunto, ¿cuántos políticos en campaña se van de su casa y se van a vivir a hoteles? Y los que viven lejos. ¿Qué sé yo? El que vive acá, a diez cuadras. No necesariamente. Porque es inmancable la campaña. Y porque... Inmancable la campaña. Yo me quedé siempre con una frase y la repito de Zulema Yoma. Cuando entra la política por la puerta, la familia se va a poder evitar. Pero Luis, no estamos en año electoral. No, pero no estamos en campaña. Luis, no estamos en año electoral. Sí, no, no, no. No, no estamos en año electoral. Pero él sí está haciendo una construcción. Sí, un segundito. Un segundito. Y está en una situación complicada políticamente. Atención, atención, atención. Si te acabas de sumar con la tarde, escuchá lo que pasó porque es increíble. El nombre hemos buscado, Roberto García Moritán. Fue encontrado por nuestro equipo de producción, por Oliver Quirós y Fer Quinteros, en la esquina del canal, en la esquina del canal, comiendo en el restaurante, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es el nombre? Campo Bravo. Campo Bravo, exactamente. Fueron los chicos, lo esperaron y a pesar de la inteligencia que digitaron desde ahí, lo engancharon a Moritán y, por supuesto, Oliver le preguntó absolutamente de todo. Vamos un poquito más. Queremos darle la nota. Sí, por favor. Moritán, hace instantes solamente. Notas sin editar, dijo esto. Funciones. Las supuestas terceras en Discord es que se hablan. Digo, ¿cómo te afectó? Sacamos la ley de simplificación normativa. ¿No te gustaría aclarar nada? Pasa por abrir un local menos de 500 metros en 15 minutos. ¿No te gustaría aclarar algo? Digo, porque se hablamos tanto que, digo, tenemos a uno de los protagonistas. Habremos de las cosas importantes, chicos. Están pasando muchísimas cosas en este país y somos muchos los que estamos trabajando para salir adelante y que todo se solucione. Gracias. Tu relación es importante, digo, por aclarar, con Caro lo hablan, lo charlan, no le quieren dar entidad a los medios. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias de verdad por la oportunidad, chicos. ¿Sin conviviendo? Gracias por la oportunidad de hablar. En su momento hablaremos. Si queremos, ¿cómo? No hablaste, por eso. ¿Vas a hablar con Susana? ¿Ella vas a ir al living? No tengo ni idea de qué va a ser. Te agradezco muchísimo. ¿No hablan? ¿No hablan? ¿Me van a seguir? No hablan. No, pero digo, te acompañamos, tranqui. No hablan, digo. ¿No se comunican? ¿Usted no tiene diálogo? Contame de tu... ¿Vos tenés anillo? No, estoy soltero. ¿Cómo es la vida? Ayer ella estaba sin anillo. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Ella se lo saca para dormir, así que no sé de cómo. No, pero iba a grabar los ocho escalones. ¿No te parece que hoy salga un programa sin el anillo? Te agradezco muchísimo. No tengo ni idea. Gracias. Pero no hablan, Robert. Gracias. Digo, por eso me sorprende escucharte ni idea, pero no habla. Gracias, te agradezco. Bueno. Bueno, ahí se va Roberto García Moritán. No quiso aclarar mucho. No quiso hablar de su vida privada, de su separación con Carolina Pita Ardoin. Eligió el silencio, también parece, Roberto García Moritán. Chicos, no hablan. Es verdad. Raro. Confirma la separación. Va a ir, le preguntaste, ¿van a ir al living de Susana? Dijo, no tengo ni idea qué va a ser. Va a ser. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? O sea, no hablan. No hablan. Le preguntamos también si quería aclarar de las terceras en Discordia. Ahí no se metió ni un poco. Hablemos de cosas importantes. Y quería saber tu soltería también. De tu soltería. Me indigno. Yo me indigno. Perdón, dentro de las cosas importantes está una de las cosas, lo que dijo ayer Janina de la Torre, una causa por investigación de especulado y un pedido de informes de Alejandrina Barri por los empleados, algunos con salarios millonarios de directores. Creo que sumó cuatro direcciones. Si vamos a hablar de lo importante, también que hable de eso. ¿Por qué no? Bueno, de eso habló en el noticiero. De eso habló en el noticiero, ayer. Y pidió el derecho a réplica a él. Directamente él me escribió para salir al aire. O sea, él quería aclarar ese tema. Obviamente después me tocó el turno a mí en lo personal. Y lo mismo que le pasó a Oliver, que está pasando con esta nota. Cuando yo le pregunto si Pampita se iba a ir a vivir a Nordelta, dice, Pampita, no se va. Pampita, se va los fines de semana. Se va. Claro, en el momento, en el vivo, uno quizás no se termina de dar cuenta. Pero cuando empezás a analizar después lo que va diciendo las declaraciones, te vas dando cuenta, como pasa en la nota, dice, no sé lo que va a ser Pampita. Lo que acaba de decir. Ayer en la nota del noticiero, Pampita se va los fines de semana a Nordelta. Bueno, no responde. En todo caso, si vos estás en pareja, decís, nos vamos el fin de semana. Todo es en plural, es en pareja. No responde en ningún momento si viven o no juntos. Desmiente el tema de que se fue Pampita a vivir a la casa sola, pero tampoco dice si están viviendo juntos en la actualidad. Pero, ¿cómo van a estar viviendo juntos después de una infidelidad? ¿A quién después de enterarse que estuvo mensajeando, tuvo a Fer con tres o cuatro mujeres, va a estar charlando y lo va a recibir en su casa lo más bien? Bien, recordemos que Pampita no es una mujer con un carácter así como, ¡ay, sí, te perdono todo! Ella no perdona infidelidad. Ellos tenían un trato, ella fue muy honesta, muy abocada a la pareja, a sus hijos y también a su trabajo. Y del otro lado, ¿qué pasó? Esa misma honestidad no volvió igual. Ahí, eso me parece que es un quiebre de un acuerdo y una gran desilusión por parte de ella, siendo ella una persona con ese level de entrega, de amor que tiene. Si va a perdonar no es todavía, Pampita. O sea, si va a perdonar, que no dudo, como dice ella, dudo que perdone, se la va a hacer pagar un buen rato. Sí, silencio de ella habla un montón. Totalmente. Creo que la palabra perdón en este momento... Corita, y esa frase que tira Moritán, hablemos de lo importante. Y habla de toda la gestión en la ciudad y tal. Qué terrible que no sea importante que él aclare lo de las terceras en discordia. Qué terrible que no sea importante su familia. Qué terrible que no sea importante un montón de cosas que se dijeron que él podía aclarar. Totalmente. Yo creo que él está utilizando una estrategia donde cree que va a hacer las cosas bien y que se está equivocando bastante. Bien. Porque tal vez no quiere mentir en lo que diga. Perdón. Un segundo, chicos. Esperen, esperen. Porque es muy importante. Nosotros empezamos el programa con la noticia de nuestro compañero Oliver Quirós diciendo, chicos, estoy en la esquina. Ya llevo la nota que le hice a Roberto García Moritán. A ver si somos claros. Roberto García Moritán, el marido de Pampita, el hombre más buscado en este momento, en la esquina del canal comiendo. Por supuesto, nosotros, que somos más fácil que la tabla del uno, estábamos ahí al instante buscándolo porque Moritán quería hablar. Quería hablar. Y habló. Habló de la Alianza, habló de Pampita, habló del leading de Susana porque Oliver le preguntó absolutamente todo. ¿Les parece volver a dar la nota? Por favor, sí. En esta oportunidad la vemos completa. Sí, verdad. El hombre más buscado fue encontrado por a la tarde. Mirá. Roberto, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿querés saber cómo estás? Todo tranquilo. ¿Vos? Si hablas de separación, crisis, ¿qué pasa con Pampita? No voy a hablar del tema. Ya decidí, funciona a mucho lo que está pasando, que no voy a hablar más de mi vida privada. ¿Se habla como que estarían iniciando el divorcio? ¿Se llama la atención? ¿Que se dé ese rumor o se especule con eso? No, me llama la atención. Ya a esta altura, nada me llama la atención a esta altura. Así que... Un detalle que ayer le entrevistamos a Carolina, también se llamó a silencio, digo, ella últimamente no está hablando. ¿Por qué crees que lo hace? Porque está bien, se cuida, me parece muy bien. El detalle que pudimos ver, la alianza. Carolina no la está usando. ¿Vos? Seguís con la alianza. Sí, por supuesto. Gracias, chicos. ¿Siguen conviviendo? ¿Siguen conviviendo, Roberto? Te dije que no iba a hablar más de mi vida privada. Te agradezco un montón. Guarda con el palo. ¿Algo que quieras aclarar de todo lo que se está diciendo? Nada. Que seguimos trabajando como siempre. Que tenemos un gran proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Que del Ministerio de Desarrollo Económico estamos haciendo un trabajo fantástico. Hay un proyecto que se llama Expertos Pymes para todas las pymes que necesiten una mano, que aprovechen, que estamos con muchas ganas de dar soluciones. ¿Las supuestas terceras en Discord es que se hablan? Sacamos la ley de simplificación normativa. ¿No te gustaría que... Paso por abrir un local de menos de 500 metros en 15 minutos. ¿No te gustaría aclarar algo? Digo, porque se habla tanto que tenemos a uno de los protagonistas. Habremos de las cosas importantes, chicos. Están pasando muchísimas cosas en este país y somos muchos los que estamos trabajando para salir adelante y que todo se solucione. Tu relación es importante, digo, por aclarar. Con Caro lo hablan, lo charlan. No le quieren dar entidad a los medios. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias de verdad por la oportunidad, chicos. ¿Siguen conviviendo? Gracias por la oportunidad de hablar. En su momento lo haremos. No hablaste por eso. ¿Vas a hablar con Susana? ¿Ella vas a ir al living? No tengo ni idea de qué va a ser. Te agradezco muchísimo. ¿No hablan? ¿No hablan? ¿Me van a seguir todo el camino? No hablan, pero te acompañamos, tranqui. ¿No hablan, digo? ¿No se comunican? ¿Usted no tiene diálogo? Contame de tu... ¿Vos tenés anillo? No, estoy soltero. ¿Cómo es la vida? Ayer ella estaba sin anillo. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Ella se lo saca para dormir, así que no sé de cómo. No, pero iba a grabar los ocho escalones. ¿No te parece que hoy salga un programa sin el anillo? Te agradezco muchísimo. No tengo ni idea. Gracias. Pero no hablan, Robert. Gracias. Digo, por eso me sorprende escucharte ni idea, pero no hablan. Gracias, te agradezco. Bueno, ahí se va Roberto García Moritán. No quiso aclarar mucho. No quiso hablar de su vida privada, de su separación con Carolina Pita Ardoin. Bien. Roberto García Moritán respondió, respondió todo. Estuvo muy bien, amoroso. Mal que caminó, hay que parar. Muy amoroso, pero cada vez que Oliver punzaba profundamente, sentía en comodidad y decía, no voy a hablar de mi vida privada. Pero es respetuoso. Yo escuché mal. Sí, muy respetuoso. Es respetuoso. La verdad que sí, muy político, chicos. Muy político. Yo escuché mal o le pidí un consejito a Oliver acerca de la vida del soltero. Me gustaría volverlo a ver, ¿eh? Diego. Ese fragmento, ¿no? Sí, qué frase. Y Oliver debe tener buenos consejos. Chicos, no puede ser que hayas encontrado a esa perlita. ¿Cómo es la vida del soltero? Me pareció a mí. Sí, como que le quiso hacer un guiño a Oliver y mostró la hilacha. Tal vez se está tentando con esa posibilidad. Yo voy a quebrar una lanza por el amigo Moritano. Ah, bueno, que faltaba. Sí, porque lo que faltaba. ¿Qué vas a decir? E hice el ejercicio personal de decir, me voy a poner del lado de él a entender lo que dice. Y la verdad, la cuidó a Pampita en toda la nota en decir lo del anillo, por ejemplo, se lo saca cuando duerme. Él sabe y le duele que Pampita se haya sacado el anillo, pero la cuida. Dani, fíjate si no tiene un sobre abajo del escritorio. El anillo, el anillo, lo muestra orgulloso. Yo sí lo tengo, o sea, si la pareja se rompe es porque lo decidió ella. No yo, dice Moritano. Ahí está el sobre, ahí está. Ahí está el sobre. Pará. A ver, ¿qué vas a decir? Cuando Oliver le pregunta por las terceras en discordia, él dijo, vamos a la importante. ¿Y sabés qué sensación me dio ahora que veo la nota entera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan que se abrió una campaña en contra de Moritano que la habían? Él dijo, operación política. Es una campaña, una operación política. Me parece que cuando él dice, hablemos de lo importante, se refería a esa campaña que él declaró en su momento. Es un hombre peleando por la familia. No hablaba de la familia. Susana invita a Pampita porque Moritán podría ser un nuevo Roviralta, dado que Pampita facturó más que él durante cinco años. ¡Ay, Dios santo! Ahí metió una cuña. Dios santo lo que acabas de dirán. Bueno, un segundo, un segundo. Vamos a ver esa partecita, ese hallazgo que hace nuestro compañero Diego Esteve. De Oliver, ¿no? En donde le pregunta a Oliver, ¿cómo es la vida de soltero? A ver, ¿podemos verla esa parte? Dale, dale. Contame, ¿vos tenés anillo? No, estoy soltero, ¿vos? ¿Cómo es la vida? Ayer ella estaba sin anillo, ¿qué pasó? No tengo ni idea, ella se lo saca para dormir, así que no sé cómo. No, pero iba a grabar los ocho escalones. Ahí está, ahí está, ahí está. Son piratas, en realidad. Es solamente eso, ¿cómo es la vida? ¿Por qué él no sabe lo que es la vida de soltero? ¿Por qué él está con Pampita, chicos? ¿No sabe? ¿En serio no sabe? ¿Nos quiere hacer creer que no sabe? Que no tuvo ninguna relación por fuera de su matrimonio. ¿Vos creés los rumores de infidelidad? ¿Los creés? Dejame crearlos. Bien, a ver, tenemos una información de último momento, la trae Damián Rojo. ¿De qué se trata Rojo? Porque estoy tratando de chequear esto del domingo, de Susana, Pampita, Susana, Pampita, Roberto García, Moritán. Estoy llegando a las entrañas mismas de la casa de Susana. Y me confirman, es algo de último momento. Mañana graba Susana... ¿Con Pampita? ...con Miley en Casa de Gobierno. Bueno, bueno, bueno. Pero es un último momento de lo que estábamos hablando. Yo estaba barajando, es verdad. ¿Era Pampita o era Miley? Es verdad. Pero esperá, esperá, Susana seguramente tenga otro as en la manga, no solamente Miley. La nota de Miley, vamos a decir todo, la nota de Miley la viene pidiendo Miley. Susana la quería postergar al tercero o cuarto programa. La va a meter en este programa por pedido presidencial. Pampita, la última conversación de la producción con Pampita fue ayer a las 20 horas. Es la última charla que tuvieron. Yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. Sí. ¿Susana con Miley o Susana con Pampita? Pampita. Tenés que elegir. Pampita. 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 ¿Qué ves, Pampita? ¿Qué ves, Pampita? Yo ni lo pienso dos veces. ¿Qué ves, Fernando? No, perdón. ¿Qué ves en el living de Susana? ¿Nota con Pampita o nota con Miley? ¿Qué ves? Pampita. Pampita. Pampita sin lugar a dudas por acá. Pampita, ni hablar. Sin lugar a dudas, chicos. ¿Puedo decir algo? Ahora, perdón, el jueves hubo, este muchacho habló, ¿no, Roberto? Sí. Dijo que estaban en crisis, que era un momento de volverse a elegir. Sí. Sí. ¿No? Hoy no dio muchas señales de querer recuperarla. ¿De querer volver? ¿De querer recuperarla? No. Digo, de querer volver a generar esa... Te doy mi teoría, te doy mi teoría. Yo creo que Roberto está hablando, obviamente porque está haciendo su campaña política para limpiar su imagen de todas las cosas que se están diciendo y no habla de la vida personal porque bien, como bien dijo en la nota y muy bien en la nota Oliver y Fer, obviamente los dos en pareja, dice, porque cualquier cosa que diga Moritán hoy, si no tiene diálogo con Pampita, Pampita lo desmiente y lo despuche personalmente y políticamente. Puedo hacer un pedido de un capricho, si se puede. A ver, dale. Volver a ver esta última parte con la soltería. Yo quiero ver toda la nota completa. Ahí va, no sé. ¿Alguien más quiere ver la completa? Sí, sí, sí. Los portales. Pero por supuesto. Acá escriben los colegas los portales. Pero claro que sí, compartimos con todos los portales esta nota. Sí. Roberto García Moritán, hablen a la tarde. Dale. Roberto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Uy, ¿qué es esto? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿querés saber cómo estás? Todo tranquilo. ¿Vos? Se habla de una separación, crisis. ¿Qué pasa con Pampita? No voy a hablar del tema. Ya decidí. Funciona a mucho lo que está pasando que no voy a hablar más de mi vida privada. Se habla como que estarían iniciando el divorcio. ¿Se llama la atención? ¿Que se dé ese rumor o se especule con eso? No, me llama la atención. Ya a esta altura, nada me llama la atención a esta altura, así que... Un detalle que ayer le entrevistamos a Carolina, también se llamó a silencio. Digo, ella últimamente no está hablando. ¿Por qué crees que lo hace? Porque está bien, se cuida. Me parece muy bien. El detalle que pudimos ver, la alianza. Carolina no la está usando. ¿Vos? Seguís con la alianza. Sí, por supuesto. Gracias, chicos. ¿Siguen conviviendo? ¿Siguen conviviendo, Roberto? Te dije que no iba a hablar más de mi vida privada. Te agradezco un montón. Guarda con el palo. ¿Algo que quieras aclarar de todo lo que se está diciendo? Nada, que seguimos trabajando como siempre, que tenemos un gran proyecto en la Ciudad de Buenos Aires, que del Ministerio de Desarrollo Económico estamos haciendo un trabajo fantástico. Hay un proyecto que se llama Expertos Pymes, para todas las pymes que necesiten una mano, que aprovechen, que estamos con muchas ganas de dar soluciones. ¿De las supuestas terceras en Discord es que se hablan? Sacamos la ley de simplificación normativa. ¿No te gustaría aclarar algo? Paso por abrir un local de menos de 500 metros en 15 minutos. ¿No te gustaría aclarar algo? Digo, porque se hablan tanto que tenemos a uno de los protagonistas. Hablamos de las cosas importantes, chicos. Están pasando muchísimas cosas en este país y somos muchos los que estamos trabajando para salir adelante y que todo se solucione. Tu relación es importante, digo, por aclarar, con Caro lo hablan, lo charlan, no le quieren dar identidad a los medios. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. Gracias de verdad por la oportunidad, chicos. ¿Sin conviviendo? Gracias por la oportunidad de hablar, en su momento lo haremos, si queremos todos. No hablaste, por eso. ¿Vas a hablar con Susana? ¿Vas a ir al IBI? No tengo ni idea de qué va a ser. Te agradezco mucho. ¿No hablan? ¿No hablan? ¿Me van a seguir todo el camino? No hablan, no, pero te acompañamos, tranqui. No hablan, digo, no se comunican, ¿usted no tiene diálogo? Contame de tu... ¿Vos tenés anillo? No, estoy soltero, ¿vos? ¿Cómo es la vida? Ayer ella estaba sin anillo, ¿qué pasó? No tengo ni idea, ella se lo saca para dormir, así que no sé cómo. No, pero iba a grabar los ocho. Cuando se ponen a hablar de política ya no nos interesa más. Al igual. Chicos, tenemos información de último momento. ¡No, pero no! ¿Quién la tiene? Exclusivo. ¿Quién la tiene? Y la información de último momento la tengo yo. Escuchá, me dicen... Hola, Kari. Sé de muy buena fuente... Ay, Dios. Ay, ay, ay. ...que hay... ...prenupcial firmado... ¡Ah! ¡Qué de a ti! ...entre Pampita y Morita. ¿Es confiable esa fuente? Sí. Es confiable esta fuente. Sí, es del rubro de ustedes. ¡Mirá vos! Entonces no le creas nada. Es una periódica. ¡Oh, sí! ¡Tatazo! No puedo contar nada más. Le pregunté si tenía alguna cosita más. Todavía no respondió, pero me dice... De muy buena fuente, hay un contrato prenupcial. Y bueno, chicos, Pampita es... ¿Quién factura más en la Argentina que Pampita? Claro. Es la celebridad número uno. Susana y Pampita. Y son muy bien. Susana no factura lo que factura Pampita. No, Susana debe facturar más. A ver, pensá, Daniel. No sé. No, Susana debe facturar más. Exacto, Daniel. Estás en el 7.